No, él partió a Udine primero. ¿Y cómo llegó a Udine? ¿Por un dato que tú le diste? No, porque él... bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé ahí a hacerme tatuajes con él, hartos jugadores quisieron también hacerse tatuajes ahí. Él conoció una cantidad de futbolistas importantes y... y... le tenía mucha confianza, por ende, llegó primero donde Matías Campos, Matías Campos Toro. Sí, claro. Y después fue a mi casa. ¿A tu casa se quedó allá? Sí, sí, tuvo como cinco días y tatuó a todos mis... bueno, a como a diez compañeros míos. ¿Que ya habían visto tus tatuajes y dijeron déjame echarle un...? Ya había compañeros que tenían un tatuaje y se terminaron haciendo mitad de brazo o todo el torso acá. ¿Y cuál es la...? ¿Qué es lo que te motivó a tatuarte la primera vez? ¿Qué es lo que te llevó al tatuaje? La primera vez lo hice así como de mono porque tenía un compañero que tenía tatuaje y lo acompañé a la tienda y... él se iba a hacer un tatuaje y empecé a verlo, se lo hizo, me gustó. Le dije, ¿sabes qué? Me quiero hacer uno también. Y me hice uno... ¿Qué le hiciste? Me hice la pantera. La pantera, ¿qué te hiciste? La pantera, así como algo... algo power. No es de gran tamaño, ¿no? No, igual... no es chica. ¿Y eso en el...? En la espalda, sí. ¿En la espalda? En el lado... en el lado contrario del lado derecho acá. ¿Tú sabes dónde están todos tus tatuajes? Sí. Allá. Creo. O sea, me decís... Ahí te la testás... Ahí está el 15 acá, aquí tengo el 15. Los nombres, el caballito, después... Ah, aquí tengo demasiado... ¿Hay alguno al que le hayas perdido cuento? ¿Cariño? Que dije... ¿Cariño? Este parece que no... No, no, lo que va a ser el 15 que tengo en la espalda ahora está como invertido. Ese es como el 15 que tenía en la huya, en la selección. Y ahora como que cambié el número, lo invertí en 51, así como pinilla, como recargado. Así como reload. Entonces, es un número como más potente. Perdón, ¿invertiste el número? Yo jugaba con el 15 siempre. Sí. Después del momento malo que tuve, lo di vuelta y hice 51. Pero perdón, ¿te lo diste vuelta en la espalda? No, 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 no. Ah, lo tengo ahí, entonces quiero... Quiero ver... ¿Qué me inventa Marlon ahora como para que...? ¿Pá dártelo vuelta? Claro. No para dármelo vuelta, pero para hacerlo algo... 51. 51 abajo, o inventar alguna historia que demuestra que era el 15 antes y el 51 es como el periodo... ¿Ahora está el 15? Ese. Ese, sí. Ahí usted está dejando en manos de Marlon que él esté con algo para que... Marlon hizo un tatuaje que yo ni siquiera sabía lo que iba a hacer. Yo le expliqué, le dije, creo esto, 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 y él me dijo, ahí, dibujó. Tatuó y quedó tal y cual lo que yo quería. ¿Te muestra el diseño primero? No, él dibujó a mano libre. O sea que ese, ese, ajá, mira, esa es la confianza que tenía en Marlon. Sí, 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 a ojos cerrados. Y nunca se equivocaba, así. Y los nombres de cada uno de tus hijos, ¿te los has ido tatuando a medida que no iba apareciendo? Primero Agustina, después Martina, después Mauricio. Nacen y después un tiempo me los hago. El primero fue la agua aquí en el pecho, después la Mati, acá atrás, dentro del brazo, y el Mauri aquí en el cuello. Pongo siempre el primer nombre Agustina Paz, Matilda Paz, porque mi señora se llama Gisela Paz, entonces tenemos mucha paz en la casa. ¿Son todas Paz, Juan? ¿Dos Paz? ¿Agustina Paz, Matilda Paz, sí? Gisela Paz. ¿Mauricio Paz? ¿Mauricio Paz no? Así lo decía mi suegra, me decía, yo voy a dar un Mauricio Paz. Oye, perdón, yo estoy mirando para afuera porque la mujer de Mauricio está allá, Gisela está allá, pero si no quiere ser mostrada no se hace, pero esta paciente, no quiere ser mostrada, bajen las luces, ya. No sean, mira, la mostraron igual. Ya, fuera, chao. Hola, Gisela, ¿cómo estás? ¿Ha dicho algo inapropiado? ¿Está todo bien? Ahora, por favor, te puedes retirar porque no voy a hacer preguntas difíciles. No. ¿Está portando bien? Eso es bueno. Gracias, Gisela. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué tatuaje nos podría mostrar Mauricio? ¿Qué tatuaje es el favorito? ¿Uno que te haya dolido? ¿Uno que tenga un sentido, perdón, el de los hijos debe ser irreemplazable? Tengo el tatuaje de mi señora también, el nombre de ella. ¿Los del cuello? Los del cuello, las alas también. Ah, ¿y las alas cuándo te lo hiciste? ¿En qué momento? Esto me gusta mucho, tengo unos, como unos, bueno, reales. Pero eso duele, viejo. Este, este de acá duele. Este. Este de acá también. Este. Pero mira, ahí está Juanito. Este es como la zona de los chanchos. Yo tengo una canción, el tribal y el Juanito. ¿Y las golondrinas? Las golondrinas me hice cada una en representación de cada niño. Me hice la de arriba más grande, que es la Agu, un poquito abajo la Mati y después el Mauri. Ah, entonces, perdón, uno podría, ahí se decía en la nota de Chocarlo Cisterna, decía, es como un libro, Pinilla, que tiene puesto en su cuerpo, tatuado entero. ¿Uno podría conocerte a ti por tus tatuajes? Sí, sí, porque todos tienen historias, son representativas como de mi, de mi, de mi vida, de mis gustos, de mi, de mi familia y de, de las historias que he vivido. Entonces, son como un reflejo de, y, 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 y voy a continuar. De hecho, tengo, hoy me llamó, no le alcancé a contestar a Marlon, tenemos que programar un, hacemos día entero nosotros el tatuaje. Entonces, me voy a ir a las once de la mañana y hasta las doce de la noche.